Muy buenas tardes, honorable presidente, gracias por acompañarnos, presidente Antonio Aguilar Reyes, gracias, agradezco por haber acompañado, regidor de obra, gracias, doctor, gracias por estar con nosotros, regidor de educación, señora, bienvenida a nuestro pueblo, y las princesas, les agradecemos mucho, hoy, porque están tratando de darle otro matiz a nuestro, a nuestra feria, Gilo, gracias, gracias por hacer el esfuerzo, Eliud, gracias también por participar, por estar aquí con nosotros, señora, José, gracias, Isabel, gracias, agradecemos, hoy vienes como representante de nuestro municipio, como regidor, pero también como papá de nuestra, nuestra reina, señora, bienvenida, bienvenida, a mi esposa, María Teresa, Flores Martínez, bienvenida, a nuestro regidor, a un licenciado, bienvenido, a nuestra secretaria, licenciada, bienvenido, maestro Roberto, sí, presidente Quirino, gracias, te agradezco de verdad, a tu regidor, bienvenidos, bienvenidos, hoy. Hoy, sábado, sábado, once de julio, damos por inaugurada nuestra feria, eh, un poquitito lamentable, pero nuestra población todavía no está acostumbrada, pero bueno, hoy, once de julio, cuatro cincuenta y siete, damos por inaugurada nuestra feria, señores, sí, bienvenidos, bienvenidos, espero que esto, eh, no se corra la voz, porque mañana tenemos que hacer un desfile muy bonito, gracias, hace rato me decías que vas a estar con nosotros, te agradezco, te agradezco, agradezco a todos, y si a alguien se me pasó, les, les pido una disculpa, pero, bueno, bienvenidos todos. Pues, bueno, damos por inaugurada nuestra feria, bienvenidos, hace rato comentaban que nuestro pueblo está lleno de, de, de usos y costumbres, más que tradiciones, pero también, damos por importancia a esos, a esos, a esos usos y costumbres, porque gracias a eso tenemos una feria cada año, cada año, gracias a la imagen de Santa Isabel Tepetzal, la reina de Portugal, creo que tenemos, tenemos mucho que festejar, hoy, espero que nuestra generación venidera, le dé otro cambio a nuestro pueblo, porque lo necesita.